De acuerdo al presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, la reciente temporada vacacional fue sobresaliente, comparada con los dos años anteriores. No fue muy bien en la Semana Mayor, tuvimos una ocupación del 41% y ocupación únicamente aquí en la capital de este bello estado, ¿verdad? La siguiente semana, la segunda semana, bajó a un 30% la ocupación. No estamos mal, todavía seguimos, ¿verdad? Hemos ido a un destino que está a la expectativa y en la mira de los visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Se dejó una derrama económica de 18 millones de pesos, entonces la verdad esto a nosotros nos abre un mundo de posibilidades. Asegura que fue la costa chiapaneca la que más visitaron los vacacionistas y espera que en las próximas temporadas de azueto se superen nuevamente las expectativas. El más buscado, pues ahora sí que para Semana Santa fue el destino playa. Estuvo a un 100% de ocupación la Semana Mayor, es lo que me estaban comentando los compañeros hoteleros de por allá. Las expectativas para fin de año y verano son muy altas. Esperamos inclusive mejorar, ¿verdad? La cifra de 2021 y la verdad que para ahorita el panorama que estamos viviendo en protocolos de salud y todo, pues ya, ese tema ya vamos mejor. Finalmente, agregó que los múltiples conflictos sociales perjudican al turismo en Chiapas. Pues afectan muchas cosas, ¿no? Desde el tema de inseguridad, desde el tema de bloqueos carreteros, o sea, todos estos conflictos sociales, todo este panorama social que vivimos, pues ahora sí que de manera muy generalizada, no solamente es un problema en Chiapas Gutiérrez, es un problema general, ¿no? Hablemos de la zona alto, las zonas fronterizas. Y aquí en el centro, pues, digo, también tenemos un detalle con estudiantes de una escuela, ¿verdad?, rural, que nos traen conflictos, pero ahí ya le queda a la mano al gobierno de actuar. Con imágenes de Christopher Kanter. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.